Uy, no puedo creer que hay demasiados ruidos extraños, ya me van a romper la ventana. ¡Rayo, ¿qué te pasó? ¿Rayo? ¿Qué te pasó? ¡Me morí, compa! ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? Hey, amigo. ¿Te remuelco? No, yo te remuelco. Yo le voy a remuelcar, yo le dije primero. No me importa, yo lo voy a remuelcar primero. ¡Vente para acá! Es hora, ahora, vámonos. Oh, no, no puede ser de... Oh, al menos una carrera. Esperen un segundo. ¡Gachica! No puede ser, esto es demasiado, muy malo. No quiero que eso me pase. ¡Me voy! Oye, 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 oye. Mira, yo soy el auto de Jonah más bonito. No como el yo. Ja, ja, ja. ¡Ah, ¿qué está pasando, me voy? Fiberfuel, tienes que ayudarme, ¿por qué? ¿Fiberfuel? ¿Fiberfuel? Yo no soy ese tal Fiberfuel. Soy Lickless. Pero entonces, ¿por qué tienes el avatar de Fiberfuel? No, tengo ni idea. ¡Arresto, arresto, arresto! ¡Arresto! Tengo miedo. Rayo, al fin que encuentro a alguien. No, yo soy el verdadero, Rayo Maguino. No, yo soy él. Yo soy el verdadero. No, yo eso soy. ¡Me voy! ¡Uf! ¡Me salvé! ¡Me salvé! ¡Oh, no! ¡Uf! ¡Todo fue un apresadillo!